No más te digo que el día de hoy, ¿verdad? Ya mandé, 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 mandé mi renuncia. No, no, no voy a, ya que se fue la renuncia. El día de hoy, yo me propuse, entrando en junio, como es el día 21, yo guardo mi carta para el Santo Padre. Entonces acaba de pasar el día de hoy eso. Entonces, no sé cuándo el Papa decida, ¿verdad? Hasta que el Papa nombra un obispo, entonces es cuando te acepta, para aquí, entonces es cuando te acepta la renuncia. Lo dejé claro, yo no estoy renunciando porque quiere estar de flojo, yo no estoy renunciando, no estoy renunciando por eso, estoy cumpliendo con una obligación, pero yo no quiero irme, no quiero, no, no. Y además, no porque no esté a gusto con la Dios, la quiero mucho. No, no, no. Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. No renuncia para que me sáquen de aquí. Esto lo dije claro, para que usted no se malinterprete. Lo dije claro y lo puse claro. Gracias. 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 Gracias.